... ... ... ... ... ¡Fue el pedal, legal! ¡Listo! ¡Dale, dale! ¡Bucaro, Manuel! ¡Manu, llévatelo! ¡Bucaro, Manuel! ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué pasa, Manu? ¡Visto! ¡Tarqueta! ¡Vengo! 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 ¡Muéstelo! ¡No, no! ¡Vame ir! ¡Lleva! ¡Muéstelo! ¡Para la moto! ¡Va! ¡Muéstelo! ¡Vamos, Lleva! ¡Lleva! ¡Dale! ¡Lleva a la vuelta! ¡Vale, fuérense! ¡Vale! ¡Vale! ¡A la vuelta! ¡Vale! 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 Parado, Imo, parado. Dale, 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 lo comés. Juan, 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 Juan. Cuidado, cuida, cuida, cuida. Bien, cuida. Seguidlo, vamos, seguidlo. Cuidado, cuida. Cuidado, cuida. Bien, cuida. Cuida, cuida. Cuidado, cuida. Cuidado, cuida. Hay un minuto de palos para usar allá. Ese es el que tenés que usar vos. Seguido, Felder, seguido. Cerrar un poco, Pablo. Seguido, marco, marco. Para adelante, para adelante. Mire, para atrás, Marco, barca, barca. No estás ahí. Va a tener que entrar al barco. ¡Ey, ey, ey! Eso. ¡Pues no es tuve! 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 ¡Galpe! ¡Sos vos, eh! ¡Mustrate! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Posá! 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 ¡Buena, tío! ¡Esa! ¡Cuidámela, por favor! ¡Ay! ¡Esa! ¡Emilas! ¡Pablo! ¡No! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! A adelante ¡Vamos! ¡Sale, sale! ¡Sale! Vení, 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 vení. Vení, 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 vení. 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 Vení, 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 vení. Vení, 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 vení. Vení, vení, vení. Vení, 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 vení. Vení, 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 vení. Vení, vení, vení. Vení, 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 vení. Vení, 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 vení. Vení, vení, vení. Vení, 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 vení. Vení, 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 vení. Vení, vení, vení. Vení, 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 vení. Vení, 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 vení. Vení, vení, vení. Vení, 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 vení. Vení, 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 vení. Vení, 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 vení. Vení, vení, vení. Vení, vení. Vení, vení. Vení, vení. Vení, vení. Vení, vení. No, pero no entra la corta. Si me quedan dos, sí puedo entrar. Igual, seguro, pruebo seis, siete. Se puede, corre. Corre, dale, dale, corre. La más alta, la nota más alta. Porque después probé tres más y... Bueno, pero es la última, no, 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 es la última. Ya, seis o siete y me saco, no, seis o siete y me saco por... No se te lavaré, perudo. No se te lavaré, perudo. No se te lavaré, perudo. Ya. Vale, pedísele ahí, perudo. ¿Qué? ¿Cómo se va? No, 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 no. Esto es la Crapo, ¿no? La Crapo. Esto no me acuerdo cómo se llama. Todo es verde. Transilvania. Transilvania. ¿Y cuánto va a jugar? ¿Panero? 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 Hay dos que más. El arquero en el hilo y el machito en el hilo. ¿Panero? ¿Panero? No, ¿panero? Pase, ¿prué? ¿Qué es? Un club, ahí estoy. En IFA. Sí. ¿Y juegan en el zapo antes de este equipo? Sí, son complicados. Se meten mucho. Y a veces se quedan jugando. Y a veces se van a jugar. No, no es mala leche, pero si viste van a jugar. Son buenos pibes. Son muy difíciles. Son buena leche. Sí, van fuertes con un equipo así de barrio. Algunos van a hacer FAO. Como todo. ¿Ustedes de Onda no tienen agua ahí? ¿Algo? No. No, nada. Tendrían café, sí. Había, parece que sin un goto había. ¿En cada cancha? Sí, sin un goto y para que se la cortaron. Lo único que te queda es un suplente que vaya hasta el baño. Sí, ahora va. Sí, está pasando. Ahí se está pasando. ¿Cómo? ¿Cuál es el sentido de la intención de que todo sea el que entretene? También a mí me está haciendo medio afilado. ¿Qué pasa es que me lo puedo pasar? ¿También? ¿Fácil? Sí, bueno. ¿Pero si quieren vender o no? ¿Tienen que hacer que todos conozcan? Ah, no. ¿Van a buscar una fecha y no? 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 ¿No? No. Yo he matado. Sí. Si. Ah, le digo el resultado malo. ¿Estamos bien? Buen tiempo. ¿Qué queda? ¿Dos fines de semana más? Uno. ¿La otra semana y ya fue? El miércoles salió en la escuela después. Ah, juega el miércoles. No, puede ser que quedó. Sí, pero el miércoles y el fin. ¿Y la semana que viene es fecha de 10? ¿Qué fecha es? ¿10, 12? 12. Después de un mes, dos meses separados. ¿Está bien de pelotazo? Sí. No podía ni caminar. ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Arquero! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale vieja! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, Ale burcha! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale que nos sale, dale! ¡No se hakitado! ¡Celera contra orejas! ¡Muuh! ¡Buuuh! ¡Ey! Eh! ¡Manu! 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 Juan, Juan ¡Bua! ¡Bua! ¡Pakú! ¡Pakú! ¡Panla solo, eh! ¡Eh! ¡Abrís! ¡Abrís! ¡Abrís la fácil ahí, Pacha! ¡Abrís la fácil para Paku de vuelta! ¡Manu, Manu, vuelta! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Juan! 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 ¡Vamos! 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 Debe, a ver qué es la ruta, dale. A ver qué es la ruta y toda madre. Debe, a ver qué es la ruta. A ver qué es la ruta, dale. ¡Ooooh! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡Fútate, dale, boludo! ¡Que me traigo ver el anuncio! ¡Vámonos, rápido! ¡No, coño, loco! ¡Loco, a ver, te la puedo tener! ¡Pucha, traigo, ya! Dale, amigo! ¡Juegue, juegue! ¡No, lo creemos vos! ¡Ven a ver, joder! ¡Entre dos, brú! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Te perdone, boludo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Dale, tío! ¡Dale! ¡No nos queremos guapatear! ¡Dale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Van, van! ¡Ven, venga! ¡Más aquí! ¿Cuándo? ¿Cuándo fue? ¡Cambio! ¿Seguro? ¡Cambio! 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 ¿Tienes tiempo ahí? Sí, pero ni idea cuánto vas ¿Tienes que ríe? ¡Cambio! 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 ¡Fuerro! ¡Cambio! ¡Sí, claro! ¡Cuándo vas, cuánto vas? ¡Bonstru Pamu! ¡Muestra, nuestra! No, no. ¡Burcha! 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 ¡Estamos tomando el tiempo! ¡Burcha! ¡Estoy el único que nos salió! ¡Burcha! ¡Que no salió, bol! ¡Burcha! ¡Burcha, que no salió! ¡Burcha, que no salió! ¡Cambio, juez! ¡Ahí va, calcada! ¡Cambiame! ¡Dale, trae boludo! ¡Dale, trae boludo! ¡Dale! ¡Dale, boludo! ¡Dale boludo! ¡Listo, dale! Dale boludo, me quedo sin jugar por pintar los botines yo ¿Por qué pasa en estas cosas? ¡Dale boludo! ¡Dale boludo! ¡Así me pasa y me salga de partido! ¡Dale boludo! ¡Cuál! 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 ¡Van a ver, vay! ¡Van a ver! ¡Atención! ¡La defensa! ¡La defensa! ¡Atención! ¡Dale! 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 ¡GameGSILVAR! ¡Ben! 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 ¡Eh! ¡Presa! ¡Se caen! ¡Se caen! ¡Se caen! ¡Se caen! ¡Se caen! ¡Gabo! ¡Gabo! ¡Nauti! ¡Gabo! ¡Pero lo que quiere entrar! ¡Se fue! ¡Pertame los botines Urcha! ¡Pertame 5 voy a entrar! ¡Pertame los botines boludo! ¡Dejame jugar! ¡Pero prestame los botines! ¡Es el único que acaba de salir! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Muerto! Choque, choque, choque arriba Al Kevin choca Esto termina el gol Buena termina el gol ¡Gol! 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 ¡No puede ver que está mal! Ya está menos ¡Gol! ¡No puede ver que está niño ¡Oh! Cuidado ¡Vamos! Bueno, arrancamos hasta que se vayan, porque están... ¡No para la pelota! ¡Dale! ¡Dale, chicos! ¡Salen esos dos! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Eh! Concentralo el partido, ustedes, amigo! ¡Dale, dale, dale! ¡Listo! Esperamos que los dos compañeros se vayan y seguimos jugando. Están bokeando desde antes del tiro libre tus compañeros, amigo. ¡Eh! 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 ¡Lauti! ¡Lauti, dale! ¡Concentrate el partido, amigo! ¡No hay azul en esta instancia, muchachos! ¡No hay azul! ¡Dale, eh! ¡Lauti! ¡Lauti, jugá vos! ¡Dale! ¡Dale, escuchá! ¡Después la agarra la cosa! ¡Dale! ¡Dale! ¡Después la llevamos! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Eh! ¡Dale, amigo! ¡Sí, sí! ¡Vamos, árbitro! ¡Salí por allá, boludo! ¡Dale! ¡Ya está, amigo! ¡Vale! 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 ¡Vamos, Vale! ¡Vamos, vamos! ¡Si veníamos jugando bien! Estaba muy bueno el partido. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, Presi! ¡Dale! ¡Vale! 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 ¡Vale, preci! ¡Vale! 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 Preguntale cuánto va, amigo. Ah, igual. Pero para que no puede ser una muñeca, Dios mío. Sí, sí, sí. Está así de arriba muy interesante. Somos unos verdes, amigo. ¿Cómo nos vamos? Ya está, amigo. Ya está. Lo he hecho. Ya está. Vamos a ganarnos, pero conmigo un mal. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga-te. Venga, ven. Venga, ven. Ya, ya, áін. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. 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 ¡Venga! Yo creo que acá es el mejor lugar, amigo. Mirá. Ok. Por el lugar se lo tenés que cagar a Fede. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Escucha la loda! Son tres piritos de mierda, no van a cambiar nada. No, 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 ya era temprano. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! 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 Ya hicimos Ya hicimos Ah, listo Que no flasheen ahora Arrancamos paqueando a nosotros Se meten a gritar los goles Eh, si amigos Y... Baja, muy de suerte eso Porque queda, boludo Fue, son tres penales Tres y tres Dale Salva, dale Salva Dale Salva, estamos con vos, dale No, echaron al otro Dale Salva Amigo, queda re piel la de nuevo atrás Si Venga, venga, venga Dale, salva eh, dale, salva eh Dale, salva eh Vení, vení Dale, dale Dale, dale Dale, salva eh Oh, oh, oh Carajo, dale Dale, se lo cobra eh Vamos, eh Matías, te lo comés eh Vamos, vamos Dale Gabo eh, seguro Seguro Dale Gabo eh Dale Gabo eh Vale, mati, patea bien eh ¡Vamos Matías! ¡BENEM! ¡BOL! ¡BOL! ¡Dale, salva! ¡Dale, salva que es tuya esta! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Eso, salva, dale! ¡Dale, Salva! ¡Dale, Salva! ¡Salva, te salva! ¡Salva, te salva! ¡Denada, denada! ¡BOL! ¡BOL! ¿Está fuera la pelota? ¡Bien, buen! ¡Vamos Cubita, eh! ¡Vamos Cubita! ¡Dale, dale! ¡Vamos Cubita! ¡No se equivoca! ¡BOL! ¡Vamosiguita! ¡Vamos! ¡Vamos Shane, eh! ¡Salva! ¡Salva! ¡Dale, salva! ¡Presesta, eh! ¡Presesta! ¡Vale, Salva, dale! ¡Vamos que es esta, ah! ¡Vale, Baxi! ¡Vale, Baxi! ¡Está re quemado! ¡Vale, Nauti! ¡Vale, Nauti! Amigos, lo tenés que hacer, tienen la de Racing ¡Vale, Nauti! ¡Vale, Nauti! ¡Vale, Nauti! ¡Bien! 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 ¡Baxi! ¡Baxi, vení para acá! ¡Dale! ¡Vale, Matías! ¡Vamos a salvar! ¡Se mojeron solos! ¡Dale, salva! ¡Dale, salva! ¡Dale! ¡Salva! ¡Dale, amigos! ¡Salva! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, Baxi! ¡Vamos, Mati! ¡Escabón, escabón, escabón! ¡Escabón, escabón! ¡Escabón, escabón! ¡Dale, Baxi! ¡Dale, Zorb! ¡Te lo pido! ¡Vamos, Baxi! ¡Dale, Baxi! ¡Dale! ¡Adelantada, Baxi! ¡Vamos, Baxi! ¡Vamos! 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 ¡Qué bueno, Mati! ¡Vamos!